Mundo Curioso Saludos mis amigos con ustedes Joey Díaz Ja ja, estas son las curiosidades para hoy Un hombre emplea 117 días de su vida en bañarse Mientras que las mujeres emplean 2 años Wow En Estados Unidos los abogados y los jueces no pueden ser amigos En Facebook es imposible hacernos cosquillas nosotros mismos Porque el cerebro predice nuestros movimientos y elimina el factor sorpresa Inténtalo En el siglo XV una ley turca aprobaba que una mujer se divorciara de su esposo Si este no le servía el café Ja 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 En Japón quedarse dormido en el metro, trabajo o escuela no es mal visto Es todo lo contrario Es sinónimo de que se ha trabajado muy pero muy duro Y existe un término para esto Inemuri, gracias Suscríbete a nuestro canal Soy Joey Díaz Mundo Curioso Mundo Curioso Mundo Curioso Mundo Curioso Mundo Curioso Mundo Curioso Mundo Curioso